No me imaginé que fuera tan fácil. Vienen a la casa, te entregan los pomos, te hacen un examen de sangre, me pareció todo tan simple. Es leche de hoy, ¿verdad? Primero sí estaba recibiendo del banco de leche porque yo vengo de Cieneguilla, me levanto a las cinco y media de la mañana, tengo para llegar a la hora acá para la extracción de leche. Nos gustaría que se cree la cultura de donación en toda la población del país para que nosotros tenemos la leche que necesitamos para dar a más niños que lo puedan necesitar. Yo creo que no se difunde suficientemente lo que se puede hacer con un litro de leche materna pasteurizada. Se salva la vida de varios bebés. Este sistema de banco de leche debe tener casi todos los hospitales. Muchas veces lo que el gobierno nos da tan solamente es un mejoraje, con eso no lo solucionamos. El banco de leche es una gran ayuda para los bebés prematuritos, que son ellos los más beneficiados para su alimentación y su recuperación sea más rápido también. Un hijo alimentado con leche humana va a poder disminuir en etapa adulta problemas coronarios, problemas de colesterol, problemas de diabetes, problemas de obesidad y también cánceres. No hay ningún alimento que se le compare en la tierra mejor que la leche materna para el bebé. Socialicemos que existen bancos de leche humana en el Perú y la ventaja que tiene donar leche, porque gota a gota salvamos vidas. Es bonito saber que hay algo chiquitito que se puede hacer por ayudar. ¡Miren más! ¡Miren más! ¡Miren más!